Y en nuestro próximo bloque les vamos a tener los goles de los mejores partidos de este fin de semana, Universidad Ante Xelajú, Mario Camposeco y la victoria por supuesto de Guatepeque Ante Petapa. El empate entre Guastatoya y el campeón de comunicaciones. Vamos a verlo más adelante. Vamos a hacer historia a esta hora. Gracias Crista por la información. Lorraine nos lleva a un recorrido por el tiempo. Lo que ocurría un 2 de marzo. Como todos los días traemos para ustedes las efemérides. Así es, 2 de marzo de 1978 en el cementerio de Bebe y en Suiza, vándalos roban el ataúd de Charles Chaplin. Nos hablamos del año de 1998. La información enviada por la sonda espacial Galileo indica que Europa, así llamada la luna de Júpiter, tiene un océano líquido bajo una gruesa capa de hielo. En el año 2000 en Londres, Reino Unido, el ex dictador chileno Augusto Pirochet es acusado de genocidio y es liberado después de 503 días de estar detenido. En el año 2006, un estudio realizado por la Agencia Nacional del Océano y de la Atmósfera, NOAA, revela que cada año la Antártida pierde aproximadamente un volumen de 152 kilómetros cúbicos, como un cubo de 5.336 metros de lado de hielo desde el año 2002. Estas fueron las efemerides que traemos para ustedes todos los días, 6.32. Claro, gracias Lorraine por esta información y nosotros tenemos que seguir conociendo los precios para que usted cuide, claro, su presupuesto y los bolsillos. Los precios hoy Combustible Gasolina superior 23 quetzales con 49 centavos por galón Gasolina regular 21 quetzales con 49 centavos por galón Diesel 20 quetzales con 49 centavos el galón Precios de productos de consumo diario Bananos 7 quetzales por docena Piñas 6 quetzales por unidad Y nos vamos rápidamente a las calles nuevamente con Alberto Cardona Vamos a ver que otros sucesos se está monitoreando para nosotros esta mañana Alberto, buenos días Seguimos repasando la información que recién nos anticipas Alberto, nuevo enlace contigo desde las calles Gracias compañeros, muy buenos días y muy buenos días a los televidentes De viva la mañana me encuentro localizado en el interior del sótano de Torre de Tribunales Donde hace pocos momentos fue trasladado el presunto narcotraficante conocido como Guayo Cano Quien fuera capturado hace un par de meses por varios delitos Entre estos el de narcotráfico Como ustedes pueden observar son fuertes las medidas de seguridad que se tienen en estos momentos En el sótano de Torre de Tribunales donde guardias del sistema penitenciario Se mantienen con su vestido especial por el traslado como repito de Guayo Cano Y varios de sus integrantes de la banda que él comandaba en el interior de la república Ustedes observan también a los guardias del sistema penitenciario Con el equipo necesario para evitar cualquier tipo de desorden En las afueras también se ha incrementado la seguridad También en los pasillos porque en cualquier momento podría estar iniciando la audiencia Sobre los delitos que el ministerio público estaría dando a conocer a Guayo Cano Y también a los integrantes de esta banda que operaba en el interior de la república Como repito incremento de medidas de seguridad se han implementado este día en la Torre de Tribunales También por el traslado de varios integrantes del barrio 18 Quienes estarían pues ubicando en varias salas de audiencia en la Torre de Tribunales Nosotros vamos a continuar ubicados en este sector Donde repito se han incrementado las medidas de seguridad No solo de las fuerzas especiales PEP Sino también del grupo de acción Rápida Agar Por el traslado de Guayo Cano hacia Torre de Tribunales Con esta información y con estas imágenes Yo regreso nuevamente a los estudios centrales de Viva la Mañana Bueno, muchas gracias por la información 6 de la mañana con 35 minutos Lo que está ocurriendo a esta hora del día Por supuesto, nosotros tenemos que seguir con más información Precisamente y pasamos a conocer lo siguiente Vamos Azúcar de Guatemala Investigación y Desarrollo Presenta Bueno, la información meteorológica Con información que también nos llega de parte de INSI BOOM Recordemos que en la institución que en Guatemala Se dedica no solo a hablar del clima Sino también de lo que sucede con los volcanes Y con los sismos Y sí, un sismo con una magnitud 3.5 grados En la escala abierta de Richter Se sintió y afectó esta mañana el área sur de Santa Rosa Según el primer informe de INSI BOOM A las 4.39 de esta mañana El movimiento telúrico Cuyo epicentro se localizó a 68 kilómetros al sur del departamento de Santa Rosa No provocó daño Solamente alarma en pobladores de la región Se mantiene el monitoreo de las autoridades Ante varios sismos que se han registrado durante el fin de semana Y ahora sí hablamos del clima Sobre todo lo que se percibe en este momento en Ciudad de Guatemala Con 15 grados como temperatura actual Sensación térmica real de 12 Y una máxima de 25 que se registra hacia este mediodía Ya estamos hablando del clima en este momento Ya pasamos de hablar lo que estaba sucediendo con el sismo Y precisamente ahí está Humedad en el ambiente 75% para este lunes 2 de marzo de 2015 Y sí, se espera un día muy soleado para esta jornada de lunes La máxima que alcanzamos, como les repito, es de 25 grados centígrados ¿Y qué pasa con el resto de esta primera semana de marzo? Ahí está nuestro diagnóstico extendido para que lo veamos juntos 27.15 de máxima y mínima mañana Más calor todavía que hoy Miércoles 25.14 se desciende Se percibe un descenso en la temperatura para jueves Una máxima de 22 y mínima de 14 Y viernes 23.14 En un rato recorremos la provincia también con las extremas en centígrados Son las 6.37 Continuamos Gracias Alejandro Y ahora sí, hágalos saber Redes sociales que siempre están activas No se vaya a olvidar, por supuesto, de estas que ponemos en pantalla a continuación muy temprano Ahí están nuestras redes en Facebook, en Twitter Y también nuestro correo electrónico para que usted se comunique con nosotros Y también recuerde, estamos renovados en nuestra página de internet www.watevisión.com Donde va a encontrar toda nuestra programación en vivo Y aparte la información destacada de Guatemala, el clima, el tránsito Todo lo que usted necesita saber en nuestra página de www.watevisión.com ¿Y sabe qué? Hágalos saber Sonia Paredes nos comenta Estoy indignada como puede haber gente que por no cumplir con su obligación Puedan asesinar a un elemento de tránsito Creo que debemos poner un alto ya a esta violencia Que cada día está peor Y las autoridades encargadas de la investigación Y de las que ejercen la ley No hacen bien su trabajo Pido justicia por este guatemalteco que perdió la vida En manos de un delincuente Y recuerde que puede enviar sus denuncias y comentarios Al correo electrónico VivaLM arroba guatevisión punto com Bueno, la información que compartimos a esta hora de la mañana Tenemos que también compartir otra información Que nos trae Cristian García Las curiosidades del mundo Veamos que nos dice Llegó el momento entonces de compartir esta noticia Bueno, más bien de discutirla Porque si es una noticia que se volvió viral el fin de semana Una noticia que muchos estuvieron hablando y discutiendo Acerca de qué color entonces era este famoso vestido Antes de que, bueno, extrangulemos a nuestros amigos Nos peleemos Pero tiene que seguir escuchando Tiene que ver diferentes colores ahora de este famoso vestido Hay una explicación científica para esta gran diferencia Tiene que ver con los conos de la parte posterior de nuestros ojos Que perciben los colores de una manera ligeramente diferente Esto dependiendo de nuestros genes, por supuesto Nuestro aparato sensorial se sintoniza Esto es lo que dice una doctora importante oftalmóloga Del Hospital de Filadelfia Los conos ubicados en nuestra retina Que es la capa fina del tejido nervioso Que recubre nuestra parte posterior de los ojos Destacan el azul, el verde y el rojo en una imagen Se mezclan en nuestro cerebro para hacer otros colores Pero el 99% de las veces Vamos a ver los mismos colores Esto es lo que dice esta doctora Del Hospital de Filadelfia Pero, pues la foto de este vestido Parece que dio en el clavo Y que está confundiendo a muchísimas personas Incluso usted puede ser partícipe de una de estas confusiones La sección superior del vestido Parece dorado para algunas personas Pero también parece negro para el resto Es una de las confusiones típicas del color que vemos El azul y el amarillo Es también una confusión Que tal vez en este vestido El negro tiene un poco de azul Y podría decirse que el oro tiene un poco de amarillo Varios especialistas de retina Se reunieron el viernes en Arizona Y en la reunión anual de la Sociedad de Mácula E intercambiaron teorías acerca de por qué Los conos y los cerebros de las personas Procesan los colores del vestido de manera diferente Esta doctora dijo que la reunión de la sociedad Estaba pues impactada por este asunto del vestido Que realmente fue un asunto a nivel mundial Y que hubo médicos que incluso se saltaron Algunas sesiones para poder reunirse en el pasillo Y comparar los juicios de otros colores Algunos de ellos incluso piensan que el vestido Podría ayudar a la ciencia médica A tratar a personas con problemas de visión Pero esta es la conclusión entonces Que pues siempre nuestra retina puede confundir El azul y el amarillo Y es por eso que estas personas pueden confundirse Un poco viendo el negro y el azul Y el amarillo con el blanco Así que realmente es cuestión de nuestra percepción Y es cuestión de nuestros genes también Así que bueno ya aclaramos un poco El panorama de este vestido Y quiero saber de que color vieron entonces Ustedes chicos este vestido Y si tuvieron participación en esta discusión ¿Qué piensan? Lo vi desde un principio blanco y dorado digamos Pero la verdad que no le presté más atención al tema Más atención al tema Veo que se quedó todo un revuelo y todo La verdad que me da igual Yo lo veo de las dos formas Hay veces que lo veo dorado y blanco Hay otras ocasiones que lo veo el azul con negro Y no digo que lo volví a ver un par de veces Y dije bueno si así lo veo, así lo veo Pues cuantas cosas hay que veo de una manera y son de otra Y todos vemos las cosas de distintas maneras ¿Verdad? Así es Pero ese fenómeno realmente cuando uno lo analiza Y como menciona Krista Que hasta esté ya generando la posibilidad de estudiar De ciertas operaciones Exactamente Cómo corregir ciertas heridas visuales o daños digamos en la retina Bueno podría ser beneficioso esta discusión mundial que se dio alrededor del vestido Así es exactamente 6 de la mañana, 42 minutos Nos vamos a la pausa Hay más noticias Al regresar cuando volvamos Toda la información que usted necesita conocer En instantes en vivo a la mañana Cuentas bancarias en Europa del expresidente Alfonso Portillo Continúan embargadas Conozca el monto de lo retenido Esto se lo decimos al regresar de la pausa Y vecinos afectados por la quema de al menos 15 viviendas en la zona 8 Capitalina buscan reconstrucción de las viviendas Enojo y rechazo genera en los republicanos la llegada del primer ministro de Israel Benjamín Netanyahu a Estados Unidos En el contexto vamos a estar analizando la llegada del vicepresidente de Estados Unidos Joe Biden a nuestra Guatemala La segunda en 8 meses Los temas a discutir La migración y el fortalecimiento del Triángulo Norte Y por supuesto que habrá deportes en un ratito nada más Temas que usted no quiere perderse Seguimos bailando y seguimos gozando Momento para hablar de las inolvidables en un ratito nada más Los temas que importan también están allí Usted admira la cachetona estatua del parque El famoso doctor Spock de la serie Star Trek Falleció el actor Leonard Nimoy a los 83 años de edad Y también hablamos de Kelly Osborne y su renuncia del Fashion Police Cuando volvamos del corte comercial y hablemos del mundo del espectáculo Son las seis son cuarenta y tres